Sí, es un evento muy importante porque a través de estos videos están dando a conocer lo que es la cultura de China. El Río Amarillo es el segundo río más grande de China. Me gusta todo el trabajo que han estado desarrollando en las orillas, donde están plantando árboles para tener una mejor vegetación y así controlar quizás las inundaciones que se han dado anteriores. Es una forma de hacer turismo en la ciudad también. Podemos hacer intercambios culturales. Las oportunidades se van a dar en este año y a seguir adelante. Podemos mostrar al mundo la cultura que hay en la ciudad, tanto la riqueza cultural que ellos tienen, los templos maravillosos que hay en esta ciudad y dar a conocer todo lo rico cultural que tiene China y para que los países de América Latina y del mundo puedan conocer de todo lo bueno y lo maravilloso que es este gran país como es la República Popular de China.